Soy mamá ¿No? Hola Ana ¿Qué tú estás ahí? Soy mamá Sí No, fui Ni, me Hola Ana Ana Excelente Es mi compon 졸ador ��izó por el mundo e Nochimizó por el mundo es excitante cómico y sexy la experiencia externa típica Veamos los llamadores Muito Insista Es arte ¿Qué tal? ¿Qué resaño de tu corazón? Es para decirle que uno ya está en la concesionaria, listo para que lo pase a buscar. Gracias. Hola, hola. Mucha gente, estoy en el normal de casa y vamos por aquí. Mira, es esto. ¿Se ven a poner aquí? ¿No te acordás? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Si no, no digamos que los árboles tienen bien. Sí, estamos. Eso, los árboles nos abran en atrás. Pensar que es lo que se puede hacer y vamos por un poco más bien. Vamos a ver. ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría si este árbol con la de rock de la ciudad? Mira, la lógica de la desigualdad tiene donde. Eso es tuyo. ¿Qué te parece? Vamos a ver. Bien. Bien. Nada. ¿Sí? ¿Enras? Ana, Ana, es mamá de nuevo, recibió la contacta, la tienda y la foto, es asomó de verdad? Bueno, bueno, lo que pasa Ana es que ya no hay plata para mandarte, abrí con tu papá y le dice que no, de ninguna manera. Se lo estoy diciendo, se lo estoy diciendo, lo siento. Bueno, sí, no hay burgers, es algo esperando, no hay toque a quien le dice que no hay lässt, ¡Gracias! 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 Así que… ¡Gracias! Estas son las larvas del centro de Catapultas Pueblo de Alvarado mientras se rompieron los nombres de la Pueblo. El Delulito un mar justo alante. Ah! Me parece que tendría que levantar el tubo No hay nada, no hay nada, no hay nada. 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 No hay nada, no hay nada. No hay nada. No hay nada, no hay nada. No hay nada. No hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada, no hay nada. 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 No hay nada. un solidero, un solidero, un miocular, un dorado, una excepción de cargos Dios tiene tres colillas y una cantidad exquisitiva, un solidero, una gran tragedia en otras palabras, de amor una gran tragedia de ideología y de amor estos son los ingredientes básicos la totalidad del pasado está ahí, en su cara está escrita ahí como una historia la historia de su familia, la historia misma de la tierra esa tierra en la que su familia ha vivido por generaciones es un valle es un valle hondo en la sierra es un valle hondo entre las sierras donde la tradición se ha mantenido por generaciones y hay árboles frutales cada niño que nace en este valle tiene un árbol frutal que se planta en fin en realidad hay una especie de ceremonia una ceremonia exacta, muy formal una especie de ceremonia muy formal tiene lugar en el pueblo y de generación en generación esta ceremonia formal de bautismo ha ocurrido con cada nacimiento de cada uno de ellos mismos los árboles, en otras palabras, tienen nombre tienen nombre de la misma manera que los habitantes los tienen nombre a ver, está la persona y está el árbol está Aña, la mujer y está Aña, el árbol los árboles tienen nombre y también las matas de pasto claro que la vida es tan preciosa la vida es tan sentida las cosas son tan vivas, tan sagradas que hasta la mata de pasto tiene nombre es algo que nosotros apenas podemos abarcar nosotros apenas podemos abarcar esta vida sagrada esta sensación de completitud esta sensación de completitud está más allá de nuestra comprensión esta sensación de pavor nos surge pero ahora, devastación ¿qué? devastación, la armonía de generaciones ha sido destruida este mundo recluido, asalto, ha sido destrozado la armonía de generaciones destruida han violado a las mujeres a los niños los han destripado violaron a las mujeres, después las destriparon los hombres se han reducido a pedazos, unos a otros hermano contra hermano primo contra primo hermano violando a hermano hermano, sí violando a hermana y ahora los perros limpian los restos la nafta que es utilizada para encender los antiguos castores y generar la electricidad para los viejos televisores campionarios ahora es utilizada para prenderle el fuego a la gente sí antes para prenderle el fuego a los viejos y ahora por motivo de excepción para quemar los cadáveres hombres y mujeres prendidos fuego el frío vapor de la nafta después del ímpetu caliente de la sala la gente que corre ardiendo entre los árboles que exhiben sus nombres chamuscando las hojas retorciendo las matas de pasto mientras los soldados lo presencian todos muertos de risa los soldados se ríen aunque se trate de sus propios primos de sus propios padres de sus propias madres que matan a sus madres a sus propios padres en el huerto sagrado quemando a los vivos y riéndose sí, o enterrando a los vivos enterrando a los vivos en la tierra fértil hasta el cuello para después partirles el cráneo con una bala incluso tiene un nombre las flores las flores exacto se llaman las flores y todo esto está ahí en su cara en su cara en la cara de año no hacen falta palabras su boca su boca efectivamente tiembla pero no sale ninguna palabra la impropiedad de las palabras la aterradora sí impropiedad de las palabras mientras la vemos parada ahí junto a un árbol de delicados pétalos blancos un ciruelo de delicados pétalos blancos y es en ese momento en ese momento nos damos cuenta de que ese es su árbol ese es su propio árbol el árbol de año o sea, ha estado cuando 40, 50 años atrás el día de su nacimiento el pozo excavado por su padre las raíces extendidas por su madre y regalo y cuidado por toda su familia que ahora ya se muerda su propio árbol el aire todavía huele a náfla en primavera panorama de todo el valle todo el hondo valle en primavera los árboles el pasto una vez trepa por el canista flor y ahora habla de eso porque debe porque las palabras se arremolinan ahí parada junto a su árbol el árbol le da la fuerza la fuerza para hablar señala unas maderas chamuzadas esa dice era mi casa mis hijos escondían debajo de la calle los mandaron a vivir primero al niño después al niño le prendieron fuego al pelo de mi hijo todavía no sé por qué le prendieron fuego al pelo de mi hijo murió como una fila después se quiebra ¿quién? aria se quiebra grita y se araña la mequilla como algo sacado de una caquilla antigua no creo no creo que aria se quiebre no creo que griten y que se arañe la mequilla como algo sacado de una caquilla antigua no, no, yo creo que creo que sus ojos arden entonces creo que avanza hacia la cámara y empieza a caer asesinos comen mierda hijos de mil putas me dicen forros, garchacerlos, chupapijas asesinos blasfemos garcharmanas opas, mataniños escupo en sus tumbas y en las tumbas de sus padres y madres y maldigo a toda generación por venir que enojada que enojada está enseguida bueno está muy enojada pero tiene derecho por supuesto que tiene derecho todo un modo de vida en este lado toda una relación con la naturaleza y se parece simpatizado por supuesto que simpatizamos si no, no, no no solo simpatizamos sino que él simpatizamos simpatizamos porque sí porque va a llegar es nuestro por supuesto porque los árboles de África son muertos y porque la familia de África es la gran familia la que todos nosotros entonces es una cosa universal es una cosa universal en la que nos reconocemos extrañamente ¿qué reconocemos? que extrañamente ¿qué? 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 que extrañamente restaura yo creo que sí nuestra fe en nosotros ¿dónde está? ¿dónde está? ¡Dé, ahí está! ¡Dé! ¡Acá! 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 Esa es ese tipo de persona que cree en el mensaje que viene en el ticket de la caja registradora ¡Gracias por su compra! ¡Ah! Espera siempre atrás de la niña ¡Siempre! ¡Mamá le abra el chofer! Cuando una carta viene dirigida al morador ella lo primero que hace es... ¿Qué? ¿Una taza de té? ¡Eso! Entonces se sienta en la mesa de la cocina para abrirla la abre y la lee con tanto esmero como si fuera una carta de su propio hijo que ahora vive en Norteamérica ¡Canada más bien! Ese tipo de persona que cree que los nubes de la suerte han sido elegidos ¡Toronto! Solamente para ella lo cual de alguna manera es cierto y que si ella contesta en diez días va a recibir un regalo sorpresa ¡No! 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 No es un regalo sorpresa no, es la marca un casillero ella marca un casillero eligiendo el regalo ¿Eh? que quiere que le piden que puede ser un radio reloj despertador una cámara de fotos un juego de destornilladores miniaturas un juego de destornilladores miniaturas un juego de destornilladores miniaturas o una cámara descartable fragilísima ¡No! 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 Definitivamente ¡No fumadora! Aunque pienso que no falta la verdad decir que de vez en cuando puede ser que le pidas y le ríos a otros ¡Exacto! ¡En las fiestas! ¡No! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No es su primer intento. No tendría que ser su primer intento. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. de estas vacaciones como anfitriona, le encanta conocer gente, le encanta, y te va a presentar a todos sus invitados asegurándose de que todos la pasen fenómenos. Bueno, le encanta pasar largos ratos con invitados, llega a un estado de satisfacción enorme cuando ve que todos están disfrutando un montón, dice que hay montones de abrazos en estación cuando la gente empieza a despedirse, a la distancia, los apresionantes se saludan y se dicen nos vemos la próxima, desde la guitarra del tren se saludan. Algunas de las cosas rarísimas que le dice a mamá y papá de chica, me siento como una pantalla Me siento como una pantalla. Está ahí acostadita, con el tubo en sus pobres brazos, la cucho, terriblemente falla. Como una pantalla donde todo por el frente parece real y con vida, pero por detrás lo único que hay es polvo y unos cables. Polvo y unos cables, qué imaginación. Dice no ser un personaje real, no un personaje como el que hay en un libro o en la tele, sino una ausencia de personajes, dice ella. Una ausencia de personaje que vaya uno a saber qué quiere decir. Entonces, es que quiere hacerse terrorista, ¿no? Así es. Bajo una noche a la cocina, con sus ocasos tan sinceros, le dice a mamá y papá que quiere hacerse terrorista. Qué cara pone. Ella quiere su propia piecita y un revólver y una lista de géneros. Blancos. Una lista caro, por así decirlo, blanco. Y su respectiva corte. Quiere matar uno por semana después de poner a la piecita y tomar una taza de té en el grey. Tiene que ser el grey y tiene que ser uno por semana. Su pobre pobre papá tan horrorizado. No tienen idea de cómo tomar el grey. en su puta vida. No. A ella le gustaría actuar como una máquina, ¿no? Actuar. A ella le gustaría ser una máquina. A veces se pasa días, días enteros pintiéndose en un televisor o un auto. Televisor, un auto, una máquina de coser a pedal, una pintor. Una máquina de coser, las cosas con las que se sale. Después, por supuesto, le dice, toma por todo el mundo. En un minuto es Sudamérica, África, Europa. Un sitio de Europa. Europa, África, Sudamérica, lo que quiera. Cuba, Brasil, Illumania, Nigeria. Illumania, Cuba, la Florida, Australia. Ahí va Australia, Nueva Zelanda, la Filipina. Marruecos, Argelia, Túnez, el desierto de Sahara. El desierto del Carajal, el pie del Himalaya. ¿Cómo se llama? El Piamonte. El Piamonte. El Piamonte, por supuesto, sí. Siempre al pie de alguna cadena montañosa. Con esta, de alguna parte, con esta enorme mochila roja suya. Y el mismo pelo. No se olviden del mismo pelo que le llega a la cintura. El mismo pelo largo que le llega a la cintura a los 40, igual que cuando tenía 20. Todavía como una jovencita, ¿no? En algunas de esas fotos. Ah, incluso a los 40 se viste y aparenta ser una muchacha de la mitad de su edad. Lo que es realmente definitivo es que la mochila está llena de piedras. Lo fascinante, eso es, es que la mochila resultaría fascinante. Las piedras están ahí para mantenerla abajo. No importa cuánto se agite. Y las agarraderas de la mochila están atadas a sus tornillos. Era fuera de toda cuestión, en otras palabras. En otras palabras, ella planeó todo esto. Planeó incluso agitarse. Sabía que se iba a agitar. Igual sabía que la mochila seguiría rastrándola para abajo, de cualquier modo. Así que no hay nunca, en ningún punto, ni una posibilidad de que el interés falle. No hay nunca, en ningún punto, ni una posibilidad de que alguien pueda intervenir. Ni mamá, ni papá, por cierto. Por supuesto que ni mamá, ni papá y ni, por así decirlo, ninguno de sus llamados amigos, ¿no? Sí que podés llamarlos amigos. ¡Por supuesto que no podés llamarlos amigos! ¡Ya hablamos de esto! Estamos tentados de creer, ¿no? Que quizás la mochila estuvo siempre llena de piedras. En el momento, en realidad, en que se fue de casa. De la casa de su mamá y su papá, a cumplir los 16. ...goló, ¿no? No nos tienta. No nos tienta a imaginar que quizás la mochila estuvo siempre llena de piedras. Desde el momento que bajó los escalones de su mamá y su papá, cerró el portón de su mamá y de su papá y se tomó un vino. Esa mochila roja de las fotos está llena de piedras. Los camiones, los hoteles, las pulas en las que te pagan las montañas, los centros naturales, las semisellas, las laderas morros, las plazas de las elpistas, están adotinadas. La mochila está llena de piedras. Y en los campos refugiados, en los que pasaba a pedido de ellos, al lado del molibundo, flaco, con un palo, mientras pasaba aparentemente sin un susurro, al lado de las piletas oríficas, de millonarios, barrigones, mochila que es una de piedras. Y en las cintas de quipás en los aeropuertos, especialmente en las cintas de quipás que a las dos de la mañana, esperando junto a otros viajeros, junto a otros funcionarios, junto a otra soma de guerra, esperando que la maquinaria arranque y que el equipaje aparezca por la continuita negra de goma, la artista negra de goma. La mochila, esa mochila, ropa, suya, está llena de piedras. La mochila, ropa, suya, está llena de piedras. Bueno, ¿cómo bien? ¿Por qué no podemos estar seguros? Pero por lo que sabemos de ella, por lo que vemos de ella, no es imposible. No podemos estar seguros de que la mochila esté llena de piedras. Podría estar llena de... de ropa sucia, de droga, de cualquier cosa. ¿Por qué no podemos estar seguros? ¿Por qué no podemos decir de una buena vez que la mochila está llena de piedras y que las piedras expliquen esa sonrisa? Las piedras... de verdad, explicarían la sonrisa. Las piedras definitivamente explicarían la sonrisa a partir de lo que hemos visto de ella. Porque hay un lado muy curioso. ¿En qué? Un lado. Un lado curioso. Es buenísima anfitriona para los que van solos. Y... Y me encanta llevar a la gente a visitas viadas. Sí. Yo fui... Iba ahí. Iba a ir a una muestra que hace a fin de año. A mí me gusta tomar clases de gimnasia de doctora y de teatro. Me llama perro. Yo no me animo a tener una muestra muy... muy base... no me animo a tener una muestra. 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 ¿No? Ana siente que a veces hay un problema con la palabra solos. Y a ver luego se la interpreta más. A ella le gustaría remarcar que las vacaciones no son un evento para encontrar pareja. de pronto aparece alguien que hubiese aparecido en un contexto informal, amistoso que les permite disfrutar de unas vacaciones juntos y después irse como amigos el auto se contorsiona por el camino gordeando al Mediterráneo abraza las curvas entre los pintores con pueblos en las adeas el sol refulge sobre su cuerpo aerodinámico el cuerpo aerodinámico del Nuevo Ani y el uso del Nuevo Ani se plantea entre los tejados mediterráneos de tejas rojas pero el grande, híbre ahora se entiende que el Ani estándar tiene con herma para el chofer y para el acompañante ahora se entiende que todo lo que otros fabricantes ofrecen como estas en el Ani se ofrece como versión estándar aire acondicionado, freno, asilo, asilo y el teléfono móvil el Ani predice la planta en plaza del mundo con la misma facilidad con la que se está haciendo en la frente de las zapaterías de iluminación halógena de magníficas ciudades cuando llegamos al destino del Ani siempre seamos abrazados por hombres acogidos y mujeres acogidas no seremos presionados, cordialos o barriados como pruebas de nuestro constante corazonar en el Ani, en el Ani, en los paisajes del sol por lo que surge el Ani en el Ani, nadie viene que ni hace trampa de ropa guachas de mierda, calcet, para paridos el Ani no tiene espacio para bases generales de los canales, para beneficiar de las habitaciones para tener, y para beneficiar de los visitas el Ani, por que espacio para el gitar nos hará discutir lo que ocurrido que los reemplos van a ser trans se entiende que un financiamiento en los 100% queda disponible pero hay que durarse porque esta es una oferta limitada el Ani cruza el puente de Duskri el Ani cruza el Sahara el Ani rajas, el Pueblo en los monos el Ani rajas de amarecer en los pueblitos del norte de África ¡Tengo que ser! ¡Tengo que ser! En el momento que descubrieron con sus velos, a tener una tija un parquechada de incómoda que impita a un catafólico y sus 5 años de matizaje. ¡Hola! Una tija más satélite y grande explosivo para lograr un objetivo político. Ninguno de ellos entraba viola y mataba a una mujer, Dani, justo antes de la hoja, su cuerpo al parar en una roja junto con el contento del 6.0. Una tija más ha sacado un hilo de Dani con un hilo de señal. Una tija más ha sacado una autorización fortuna del amor. En el siglo XXX, jamás se controla un gozo de Departado. Rey gozo de sangre, gozo de cerveza, gozo de fresca, gozo de chocolate... ¡Chocodernos derretidos! ¡Nl愛 a Nl! ¡Gracias! 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 Te digo que... ella tiene una especie de cenicero. Uno de esos altos, de pie. Como el que te puedas encontrar en el lobby de un hotel de reta. El tipo de hotel al que se va por un par de horitas, un día de semana, por la tarde, en una ciudad desconocida, con un hombre que acabas de conocer. Con un hombre que no vas a volver a ver más. Con un hombre exacto que acabas de conocer y al que no tenés intenciones de volver a ver. ¿Es ese tipo de cenicero? Con su taza cromada, su pie cromado, su aura de sexo repentino y sin protección en habitaciones donde Lucho me retas. Ella, además, habla cinco idiomas. Y con la ayuda del acelerador CERN de Ginebra, descubrió una nueva partícula elemental que llevará su nombre y que cambiará completamente la manera en la que vemos el universo. y con su taza. Hola. Hola. Sí. Hola. La amenaza del terrorismo internacional, marca de Quicada. A ella no parece importarle, no tiene conciencia, no manifiesta remandimiento a ninguno, dice yo no reconozco su autoridad. ¡Yo no reconozco su autoridad! ¿Qué quiere decir con esto? ¿Quién se piensa que es? ¿De verdad se imagina que no va a tener que hacerse cargo de las vidas que destruyó? ¿De verdad se imagina que algo pueda justificar sus actos de violencia insensata y al azar? ¡Nada en sus ojos revela ni una sola chispa de humanidad! ¡Ni una sola chispa si es de humanidad! ¡Ningún sentido de vergüenza! ¡Es este caso de la misma nena! ¡La misma nena que hizo vestidito rosa a cuadritos y sombrero de paja! ¡Que asistió junto a las hijas de doctores, dentistas, animadores de televisión, agentes inmobiliarios! ¡A la escuela en lo alto de la Loma con la placa de bronce pulido y las maestras con trajes de tela escocesa! ¡¿Es esta acaso la misma nena que tuvo la...? ¡Bad de mi fantasía! ¡El! ¡Qué de mi fantasía! ¡Y todos los modelitos! ¡Las bombachitas diminutas! ¡Los diminutos zapatitos! ¡La casa! ¡El caballo! ¡Y el mismísimo auto de... ¡Barbie! ¡Es esta la misma pequeña Ana! ¡Que puso todos los diminutos zapatitos en filita! ¡Y todos los diminutos puñequitos en filita! ¡Y todos los diminutos canutillos y cuentas en filita! ¡Y lo que es male rezaba a... ¡Todas y cada vez! ¡Que rezaba a Dios! ¡Y un áfice de ironía! ¡Bendice a Mami! ¡Bendice a Papi! ¡Bendice a Luis! ¡El gatito! ¡Bendice a todos! ¡Sino un áfice de ironía, sino más bien en la sentida creencia de que podría invocar allí de rodillas con sus pijamas de... ¡La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo! ¡Amén! ¡Que mojó la cama todas, cada una de sus noches, hasta que sus padres desvelados la llevaron al doctor, un pilón de revistas, para bajarle con una sonrisa a la bombachita, la alta camilla de cuenita y decir... ¡Vamos a echar un vistazo, Ana! ¿Te parece? ¡La misma Ana que volvió del hospital con una cajota de madera, con una campana para poner al lado de la cama dos cuadrados rígidos de malla metálica! ¡La misma Ana que entró en cada una de las luchas subsiguientes, con los horrendos sonidos de la campana y las horrendas sabras mojadas! ¡La misma Ana que ahora que... ¡Mmm! ¡Se planta ahí! ¡Mmm! ¡Se planta ahí delante de hombres y mujeres de lo más serios, con testigos y evidencia en bolsas de plásticos! ¡Se llena! ¡Pasaportes falsos, pedazo de carne humana! ¡Pedazo de carne humana, pasaportes falsos, listas de nombres, indicios de explosivos, cintas de llamadas telefónicas, videos de bancos y choppings y quejeros automáticos, informes psiquiátricos que revelan a su inteligencia y ve su cordura! ¡Epa! ¡Llegó a cabo su trabajo, dicen, con la desafectación terrible de todo artista! ¡Los testigos estallan en llanto! ¡Al ver que los videos de los bancos y de los choppings muestran a Ana, como una madre, el montón de gente que anda haciendo su cosa bajo videovigilancia permanente! ¡Hasta que a los 20 minutos de haberse ido la vivienda de una zapatería, estallan en completo silencio! ¡Y las figuras diminutas, de color gris, que vuelan por el aire y se hacen pedazos! ¡Con sus zapatitos diminutos voladores! ¡No son más que seres humanos de verdad, mezclados con vidrio! ¡Nadie logra discernir qué razones la mueve! ¡Nadie logra nadar con las razones de Ana! ¡Vive sola! ¡Vive sola! ¡Trabaja sola! ¡Trabaja sola! ¡Dorme sola! ¡Aparentemente, sí! ¡Mata sola! ¡Come! ¡Trabaja, duerme, mata y come en la más absoluta soledad! De hecho, sus llamadas telefónicas grabadas consisten casi exclusivamente en pedidos de comidas, desde los cuartos que alquilan, convitan a calles populosas en los sumurios de las metroteas. ¡La pizza grande y una! ¡Pet's Life! ¡Pet's Life! ¡Todo por 9,99! ¡Llamadas que al principio se suponen mensajes incómodos! ¡Llamadas que al principio, exacto, se suponen mensajes en código, pero que resultan ser nomás pedidos de comida entregados a domicilio por chicos en moto! ¡Ese es el caso! ¡La misma pequeña Ana que ahora tiene a los testigos estallando en santo! que tiene oficiales con años de servicio de ambos sexos, en sesiones de terapia, por los sudores nocturnos, impotencia, amelorrea, temblor de manos, imágenes recurrentes de cabezas humanas abriéndose como corchos en cámara lenta y largo, larguísimo, terrible, augido de un niño enterrado, inalcanzable, que se repite como una especie de… ¿cómo existen? ¡Alucinación auditiva! ¡Eso! Por la que ahora reclaman una conversación… La misma Ana que se despertaba al tanido de la campana y miraba las sombras de la avellana moverse en la pared de su pieza con los pijamas empapados… La misma Ana que soltó el intrincado mecanismo de reloj e interruptor de mercurio a tablero de circuito impreso con la boca llena de pizza de molde… Que captó el espíritu de toda una generación… Que salió dos veces en la tapa de la revista… ¡Vamos! Que dio los derechos para cine en dos millones y medio de dólares… ¡Eso dio en detalle los protocolos de manejo de equipaje y memorizó los horarios de los principales vuelos de las principales aeronías! Era, abre comillas, una solitaria… ¡Escucha, abre comillas, inexpresivas, cierra comillas, la descripción de una, abre comillas, atrocidad, cierra comillas, tras otra, abre comillas, atrocidad, cierra comillas, tras otra, abre comillas, atrocidad, cierra comillas, orejas perpetradas… Es medio gracioso y es medio triste… Supongo que es medio dulce… Supongo que es una de esas cosas medio dulces… Una de esas cosas de llorar o de risa… Después de tanto tiempo… Después de tantos años… Por fin… Él… Vuelve a leer su mamá… Y primero a medio como que… ¿Y éste quién es? Y después llega el momento de darse cuenta… Dios mío… Es mi propio hijo… Y van… Y se abrazan ahí nomás… ¿Ves? Es tan… Conmovedor… Yo creo que… Es tan conmovedor porque haya encontrado eso, ¿no? Esa fuerza para perdonar a su mamá… Que le haya perdonado su alcoholismo… Que le haya perdonado el haberse rajado con otros hombres… Que le haya perdonado destruir la confianza del papá en sí mismo… Que llevarlo directo al suicidio… Y ahí estamos dos, medio llorando, bebiendo y llorando… Todo de nuevo y a la vez… En la misma cocina donde de chico se sentaba a escuchar las peleas tremendas de sus padres… Su papá llorando amables a las 10 de la mañana… Voltando las botellas de su esposa en la pileta de la cocina… Mientras ella le gritaba que si él fuera un hombre de verdad con un ápice de autorrespeto… Ella no necesitaría esborracharse esta morir… ¿Cuándo? Y me mandé en la mesa… Estos rasones… En unos minutos… Que recuerdan haber hecho el suculeto con el tenedor… Él hizo consciente de… La continuidad de las cosas… De lo agredulce de las cosas… Entonces le dicen, mamá, te tengo una sorpresa Entonces la mamá se recompone un poquito, se seca los ojos y le dice Qué sorpresa, hijo, mirá por la ventana, mamá Y detrás de la ventana hay una de estas camionetitas llenas de polvo Con dos chicos chiquitísimos atrás que medio que la miran, mirando a cada mamá Y ella apenas puede creer que sean sus propios nietos Mamá, quiero que conozcas a Anita Y ahí es cuando esta mujer, Anita, se baja de la camioneta Y es como alta y rubia y de miembros fuertes Con estos ojos de un azul clarísimo que te miran directo al alma Bueno, supongo que es con el sueño de todo hombre, ¿no? Como todo hombre sueña que es una mujer buena Y como toda la madre sueña que era la mujer que ella elegiría para su hijo Y resulta que él y Anita y los chicos están empezando esta nueva... ¿Qué sería? Esta nueva vida, ¿sí? Dejando la ciudad, viviendo en la tierra, cazando sus cositas, cultivando sus cositas Perforando la tierra para sacar a Bolivia y pura Perforando por sí mismos a sus chicos En la creencia de que el hombre es libre ante Dios de cortar su propio destino Y aprovechar todos los medios necesarios para proteger a su familia Y durante el almuerzo, que es básicamente un santito de ave, nos enteramos de cómo él es de hecho el comandante de todo un grupo de individuos que tiene desaparecido Y que se han armado, no por ser de venganza, sino por necesidad ¿Por qué no hay guerra? ¿Una guerra? ¿Cómo mierda? Pregunta mamá Entonces Anita le tiene que explicar a mamá que ellos no creen en impuestos, ni a una social, ni nada de esa mierda Que la guerra es una guerra contra un gobierno que le saca el obrero del pan de la boca para darse de los pornos Es una guerra contra un hombre, con el salvador del amor de Dios, es una guerra contra un hombre, con el cráneo de los negros Es una guerra contra un hombre, con el cráneo de los negros, es una guerra contra un hombre, con el cocinador y su sistema de requerir la historia Es una cruzada contra una sinuaje a las discriminadas que se hacen pasar por arte Es una guerra contra todos aquellos que nos van a llegar a nuestro derecho a cortar armas Y Anita tiene como esta luz interior, como si hubiera encontrado un atajo a través de tanta confusión y tanto parloteo en estas vidas nuestras y en estos tiempos nuestros Y hubiera llegado a dar con esta especie de cosa, ponele, esta especie de cosa absoluta Como si Anita hubiera dado con esta suerte de clave, este secreto, esta certeza y esta simplicidad Esta cosa secreta y simple que es lo que todos buscamos a lo largo de la vida y que es, supongo, la verdad Sí, y es como medio conmovedor verlo, atento que está ahí a los chicos Como decir el que les corta el pollo y limpia la boca con la servilleta del papel, la imagen, ¿no? De este topo enorme, camufurador, haciendo todas estas cositas de cariño romántico Porque la familia es el corazón de todas las cosas, supongo Y uno de los chicos, chiquitísimos, levanta la vista del pollo y pregunta ¿Papi? ¿Y ella por qué llora? Y es cierto, su madre está llorando Sentada en la mesa familiar, contemplando esta familia que nunca supo que tenía El hijo y su preciosa esposa, jovencísima Sus chicos, fuertes e inocentes con toda la vida por delante Ella sí, por cierto, está llorando como si ella misma fuera una nena muy chiquita Entonces Anita aparece el pelo del chiquitín que está cortado bien cortito Como un joven soldado de verdad Y le dice ¿Por qué está tan feliz, hijo? ¿Por qué está tan feliz? No, 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 no No, no, no Bien, lo que vemos acá son algunos objetos asociados a los intentos de la artista de matarse en los últimos meses Frascos de remedios, fichas de admisión en hospitales, polaroids de varios hombres con HIV positivos con los que la artista ha mantenido relaciones intencionalmente sin protección Pedazos de vidrios rotos Notas de suicidio La totalidad de las paredes de la galería han sido forradas con sus varias notas de suicidio Y además de la polaroids, existen algunos videos muy desagradables, tengo que decir Donde están grabados los intentos en sí No, no, si yo no sé al resto de la gente, pero a mí, después de unos minutos de observar todo esto Me dio por desear que hubiese tenido éxito en el primer intento, pobrecita La verdad que me parece un comentario imperdonablemente de lo más frívolo Sobre lo que es claramente una obra que se convertirá en un mito Es conmovedora, es oportuna, es angustiosa, es entretenida, es críptica, es sexy, es altamente personal y a la vez plantea cuestiones vitales sobre el mundo en que vivimos A mí lo que me fascina es cómo usa ella las texturas Yo creo que acá hay una sensibilidad extraordinaria en la juxtaposición de materiales que se convocan en la intermira una reacción sin visceral Lo que estamos viendo acá es puro narcisismo Y creo que nos tenemos que hacer la pregunta ¿Quién podrá aceptar este tipo de exhibicionismo indigesto como obra de arte? Sí, pero eso es exactamente lo que ella está tratando de puntualizar ¿Dónde está el límite? ¿Qué es aceptable? ¿Dónde termina la vida, literalmente en este caso? ¿Dónde empieza la obra? Pero respecto a usted, a mí me da la impresión de que a ella todo este asunto de tratar de puntualizar le resultaría ridículamente remodel Si se está puntualizando algo definitivamente es que el punto de que el punto que se está puntualizando no es el punto y que de hecho jamás lo ha sido es definitivamente que el punto de la búsqueda de un punto no tiene gollete y que el punto del ejercicio, es decir, estos intentos, estos atentados contra su propia vida apuntan a eso y traigo a colación aquel proverbio chino El sitio más oscuro está siempre bajo la lámpara ¿Y qué? El lugar más oscuro es chino ¿Por qué la gente no aprende a dibujar? ¿Por qué no aprenden a pintar? A los estudiantes hay que enseñarles habilidades, no ideas porque lo que estamos viendo acá es la obra de una joven que claramente debería haber ingresado, no una escuela de arte sino un psiquiátrico Un psiquiátrico, no un sitio donde pudiera recibir tratamiento Perdón, pero ese es un comentario extraordinario que no esperaría escuchar fuera de un estado policíaco Y que no, perdón, 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 pero hay que decirlo, que más bien parece un intento de reinstaurar la noción de El arte de success El así llamado arte de generado Prohibido, pavadas a mí no me parece prohibido, sí por los nazis a ver, ¿por qué no se escucha? está diciendo que a esta artista no habría que permitirle producir obra sino que más bien habría que obligarlo a someterse a tratamientos psiquiátricos esta pobre chica esta pobre chica sí necesita ayuda y como usted bien sabe, en ningún momento dije que habría que obligarla necesita ayuda, sí ¿y según quién? ¿según Geberts? a lo mejor según Joseph Stalin ¿acaso Ana nos está adelantando a las aterradoras consecuencias de este argumento para interpelarnos sobre el verdadero sentido de la palabra ayuda? ¿acaso no nos estará diciendo no quiero su ayuda? ¿acaso no nos estará diciendo su ayuda me oprime? ¿acaso no nos estará diciendo diciendo que la única manera de evitar ser víctima en las estructuras patriarcales del capitalismo de fines del siglo XX es transformándose en su propia víctima? ¿acaso no es ese el verdadero sentido de estos atentados contra su vida? la única víctima que fascinante ¡por favor! ¡qué razonamiento más poco! bueno, independientemente de las muy variadas agendas personales que estamos sacando a reducir esto estamos todos de acuerdo en que esto es una obra que marca un mismo es conmovedor es soporte es angustiosa, es entretenida es crítica es sexy la verdad que es un razonamiento de lo más forzal su propia víctima su propia víctima si realmente está, como parecen, tratando de matarse entonces nuestra presencia acá nos convierte en veros guayers en puro caos si por otro lado solo está actuando la obra entera se vuelve una mera performance cínica y el doble de repugnable ¿y por qué no debería ser una performance? exacto, una especie de... ¡es teatro! 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 en un mundo donde el teatro en sí ya está muerto en vez de todas esas convenciones pasadas de moda como diálogos y eso que llaman personajes arrastrándose como larvas hacia el vergonzoso desenlace del teatro Ana nos ofrece un diálogo de objetos puros ¡ah! de puero y vidrio de vaselina y acero de sangre, saliva y chocolate nos ofrece nada más ni nada menos que el espectáculo de su propia existencia la radical pornografía si me he dado usar esa palabra recontraosada de su propio cuerpo humillado, abusado casi como el cuerpo de Cristo ¡ah! un objeto en otras palabras un objeto religioso un objeto, sí pero no el objeto de nosotros el objeto en sí misma ese es el guión que ella nos ofrece eso ya lo vimos pero no hemos visto ya todo eso la tan mentada radicalización de los sesentas barra setenta visto por ahí pero no lo hemos renovado no lo hemos visto ahora no en el contexto de un mundo post radical, post humano en donde todo gesto de la radicalización adquiere un significado nuevo en una sociedad donde todo gesto radical es apenas una forma más de entretenimiento es apenas un producto más en este caso, una obra de arte para... ¡el teatro! no tiene nada que ver con él y me ofende muy amargamente la insinuación de que vengo a ser una especie de nazi ¡ah! 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 ella va dejando atrás la ciudad bombardeada en un Cadillac rojo metálico modelo 56 y llega a un puesto de control alumbrado por neumáticos en llamas y le pregunta al exacto su nombre ¡qué raro! ¡qué raro! que ella no conteste a esta razonable petición sino que desate en cambio una diatriba de ispropeitos ¡ah! ¡hijos de una gran puta! ¡asesinos pedazos de sorete! ¡dice! ¡coge cerdos chupapijas del orto! ¡la mosquita! ¡y bastones culiar manas matapibes blasfemos cara de ganchas de cerebrados! ¡la mosquita! ¡la mosquita! en sus tumbas y en las tumbas de sus madres y en sus padres ¡åtos britos! ¡documentos! ¡y malditas sean toda su generación de futuras! Y... cuando le vuelve una pedí... Una vez más así es sus documentos, queda sumida en el silencio Silencio ¿Qué? ¿Qué? Y ahí se pone a murmurar no sé qué sobre su jardín Los iguelos Y las fuentes resecas de la ciudad Algo sobre... ¿Cómo se dice? ¿Qué? El agua Que hacía entibiar en botellas de plástico Para no causarles un shock a las raíces Murmura algo sobre... ¡Más fuerte! Murmura algo sobre... ¡Corre, toma fuerte, puta! Algo sobre unos cortes de luz Noches en completa oscuridad Y la descomposición de la carne congelada Sobre las mujeres Golpeando tapas de cacerolas por las calles Como una especie de lamento ¡Nombre! Sobre la quema de bibliotecas enteras Una de libros y manuscritos irreemplazables Y sobre el pan duro que les tiraban desde los camiones Y el andes, que bandes con los ciruelos y las flores blancas Mientras tanto... Y el olor a café A cloaca y retos humanos Mientras tanto, así es Mientras tanto, gracias Los soldados Se reúnen Alrededor de esta mujer sin nombre De pelo gris Teñido de sangre Y alrededor del cávilac rojo Alumbrado por las pilas de neumáticos Le preguntan ¿A dónde mierda? ¿A dónde mierda en esta tierra Meada por la garcha de Dios Se supone que está yendo ¿Qué? ¿Qué? ¿El aeropuerto? ¡Más adelante! ¡El aeropuerto! Llevo a mi hija al aeropuerto No hace falta que me griten Soy una mujer educada No una pajoerana del campo Que vino a la ciudad a limpiarle los inodoros a los ricos Tengo pasaporte y cuenta bancaria en dólares Y llevo a mi hija al aeropuerto ¡Más adelante! Ahora, por favor, déjenme pasar Pero sí ¡Qué raro! Como bien dice usted Que no haya ninguna hija a la vista ¿Hija? Sí Y las mujeres con pasaporte No tienen este aspecto Las mujeres con dólares No tienen este aspecto Tienen el pelo Teñido profesionalmente En salones de belleza Y con claritos artificiales No con sangre de humano No manejan Cadillacs paneteados Andan en unos jeeps japoneses 4x4 Con una rueda de auxilio Que nunca van a usar Clavada a la puerta de atrás Alumbremos con una linterna Al asiento trasero ¿Les parece? Y veamos un poco de qué es que está hablando Hija, ¿qué hija? Saquemos la linterna ¿Qué hija exacto de plástico? Giramos un poco de qué es que está hablando A ver, a ver ¿A qué se refiere cuando dice Mi hija? Esta mujer sin nombre De pelo largo y gris Y marcas feroces de viruela en la cara Y ya que estamos hablando de su aspecto ¿Qué le costaba ser un poco más atractivo? ¿Qué le costaba ser un poco más solidaria? ¿Qué le costaba tener algunos dientes más? ¿Qué le costaba inclinarse hacia adelante? Así le podíamos ver el culo ¿Qué le costaba ponerse a llorar a mares Y hacernos desear consolarla? En vez de mirarnos así escupir ¡Qué raro! Así que ¿Cómo? Sí, perdón, qué raro Como bien dice usted Que la luz de la linterna Revele en el asiento trasero Solamente Dos bolsas de lustroso plástico negro Atadas con un nudo Con ningún rastro de ninguna hija Hija ¿Qué hija? De ahí se ponen murmurándose ¡Más fuerte! Murmura algo Sobre una hamaca en el jardín Algo Sobre su hijita Su pequeña Anita Su anusca Su anusca Algo ¿Cómo se dice? ¡Más fuerte! Algo como que Su anusca Estaría en las bolsas Sobre su necesidad Su imperiosa necesidad De llevar estas bolsas al aeropuerto Con su educación y su cuenta bancaria en dólares Comprar pasajes de avión No sabe que el aeropuerto está cerrado ¿No escuchó que la pista fue bombardeada? ¿No vio los misiles inteligentes aplicando todo de asfalto como piedras tiradas a un charco? ¡Qué raro! ¿No siente el olor de la nafta de aviación ardiendo? ¿No? 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 Como bien dice usted Que parezca creer que el aeropuerto funciona normalmente? Que es raro Que parezca creer que Las blancas playas del mundo Y las cosmopolitas urbes Quedan a escasas horas de distancia Gracias a todo tipo de vuelos regulares programados Esta mujer sin nombre Que cosa más tarde Parece imaginar que todavía puede operar una cuenta bancaria con una tarjeta de plástico Y volar en primera con su pequeña Anita Una nusca Pero del alcance de los rifles los hachazo Hasta una ciudad llena de galerías de arte Lámparas alógenas Tapecitos encantadores Y zapatos exhibidos con primorio Y si Que raro Nadie le pregunta ¿Qué quiere decir con calusca está en las bolsas? Que raro Y si Que raro Nadie pide examinar las bolsas Que raro Y si Lo más raro De todo quizás Es que nadie Se pregunta ¿Por qué una niña Estaría en dos bolsas En vez de una? ¿Por qué es eso? No Estoy Si No 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 Entonces descubrimos que a ellas le están penetrando unos rayos misteriosos que la vuelven invisibles de todas las fotos. ¿Qué son? ¿Rayos X? No. Rayos X no. Es un nuevo tipo de rayos. Es un nuevo tipo de rayos producido por una catástrofe en lo más sordo del espacio. ¿Vos querés decir que mediante estos rayos ella se está comunicando con extraterrestres? No. Comunitando, no. Los extraterrestres la usan. La usan pero sin que ella se entere. Los extraterrestres, correcto. Están utilizando la mente como una especie de caballo entrolla, mediante el cual pueden gradualmente invadir toda la conciencia humana. Y lo más apagador es que ella podría ser cualquiera de nosotros. La usan pero también nos vemos. ¡Gracias! La usan pero es que le zadanie nos vemos. La usan pero es que la nos vemos. ¡Gracias! 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 ¿Usted dice que ella anda en bicicleta en todos los climas? Correcto, en todos los climas. ¿Usted usa sombrero? Sí, usa sombrero. Que según usted declara, ella misma se tejió. Me parece. Ella cultiva plantines de tomates en... En base de margarita. En base de margarita. Correcto. ¿Puedo tener yogur? ¿Puedo tener yogur para acá? Sí. ¿Y a usted por qué le parece que hace eso? Que es plantar tomates en base de margarita. Ajá. ¿Para fiestas? ¿Para qué? Para fiestas, pero puede tener fiestas. Ah. Por supuesto. Y supongo que... ¿Usted lleva a las fiestas en bicicleta? Sí, es cierto. ¿En todos los climas? Sí, es cierto. ¿En una caja en el cantor? Sí, es cierto. Ahora bien. ¿Usted por qué creería que ella hace esto? ¿Usted por qué creería que ella lleva esto? Que son platines, tomates, potes y yogurts. ¿Por qué usted creería que ella lo lleva en bicicleta, a las fiestas, en todos los climas, en una caja de cartón? ¿Usted declara, abre comillas, de niña, ella solía combatir la cama con dos o tres... de sus hermanos menores? Cierra comillas. ¿Usted sostiene esta detracción? Sí. ¿Y por qué? Porque lo hacía. ¿Porque lo hacía? Sí, porque lo hacía, porque eran pobres, porque no tenían nada. Otro mundo, ¿no? Otro mundo, ¿no? Exacto. ¿Qué pasa? ¿No la confieres esta? Sí, me da una noticia. Sí, me da una noticia. Por ahora, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Por qué? Ella debe andar hasta los 17 o 18, pero idealmente es más joven, 14 o por ahí, todavía más joven. Es muy, pero muy importante entender que ella siempre está en control. siempre está en control de todo lo que pasa, incluso cuando parece violento o peligroso, aunque no lo es. Es obvio. Claro que no hay historia que contar o personajes, por lo menos en el sentido convencional, lo cual implica que no se requiera cierta habilidad, porque necesitamos sentir que lo que vemos es real, no es mera actuación. De hecho, es mucho más complejo que la actuación, por la sencilla razón de que está sucediendo de verdad. ¿Sí? ¿A ella? Le gusta mucho. Le gusta mucho su trabajo A ella le gusta mucho su trabajo Es joven Y está en forma Y está muy feliz con su cuerpo Lo que hace con su cuerpo es decisión suya El porno no la priva de llevar una vida normal Tiene un novio normal Y los intereses normales de una chica de su edad Música Maquillajes Mascotas La diferencia es Es que el porno le enseña el tipo de seguridad e independencia Que muchas mujeres envidiarían El porno Es la manera de asumir el control El porno es lo contrario de lo que parece Porque en vez de consumir las imágenes Ella las está produciendo Y esa para ella es una de las bellezas del porno ¿Sí? No es insensible a la luz de la tarde ¿Cómo? No es insensible a la luz de la tarde Cuando pega en la copa de los pinos Una anaranjada intenso Tiene mucha vida interior Responde al mundo de manera sencilla El guión es en realidad de la chica Drogada Hidrillada Privada de sensaciones Fotografiada o filmada sin que lo sepa Es en realidad Una caricatura irrisoria ¿Sí? Se pensó en todo ¿Cómo? Se pensó en todo lo que pudiera necesitar Se pensó en todo lo que pudiera necesitar Incluso en la educación formal Para cuando cumpla los 20 minutos Ella tendrá por delante los mejores años de su vida Tendrá dinero en el banco Ganado Marcela al porno No todos arrancan en esta vida con tanta ventaja Con tantas oportunidades Obvio Ella podría, por ejemplo, hacerse modelo O personaje mediático Poner su propio bar O viajar por el mundo Nadar profesionalmente O estudiar para recibirse en ingeniería química Ana podría cambiar el mundo Acabar con el sufrimiento animal Acabar con el sufrimiento humano Y aprender a pilotear un helicóptero Ana distribuirá de manera pareja por toda la Tierra los recursos mundiales Y levantará del polvo los rostros de los postergados Y al mismo tiempo dará garantías de no acomodarse a los privilegios de la clase media Difundirá entre el pueblo las teorías psicoanalíticas Hace ciclos semanales en una sección de una revista Ana ha visto el mundo desde el espacio Las arcuas de los rostros de los ríos Ha excavado las cubas al ras Y ha recogido los cráneos destrozados del enguardo Ha esparcido información en la fibra óptica Ha bailado con las partículas de luz Ana ha manguereado las calles de Bucarest Ahora Ana va a mostrarnos la posición de choque Que hay que adoptar cuando las zapatas indigen Se ha dirigido con lo que ayer en los bolos Bajar la cabeza Y activa de los fértil y dentas Ella en persona promueve una marca de cerveza importada Rodillas recogidas En caso de falta de oxígeno Máscara de oxígeno caerá automáticamente Ha comprado una página entera en diario Tienen la máscara para iniciar el oxígeno Y a escuchar tres horas de su casa No fumar mientras estaba utilizando el oxígeno Ha exterminado el pital En consecuencia que el chico no está apuntado Su necesidad bajada Con plena y condicional Yo siento en posición musical Ana ha muerto del puerto Durante el vuelo Para estar en ser un planista Y ha dejado de rezar la barba Y ha entrado en la presa victoriosa Ana nos librará de la angustia del circo Ana nos librará de la angustia del circo Y lo que hará una guerra de la angustia del circo Y lo que hará una guerra de la angustia del circo Y lo que hará una guerra de la angustia del circo Y lo que hará una guerra de la angustia del circo Y lo que hará una guerra de la angustia del circo Y lo que hará una guerra de la angustia del circo Y lo que hará una guerra de la angustia del circo Y lo que hará una guerra de la angustia del circo Y lo que hará una guerra de la angustia del circo Y lo que hará una guerra de la angustia del circo Y lo que hará una guerra de la angustia del circo Y lo que hará una guerra de la angustia del circo ¡Gracias! 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 Y por su caso si, digamos que sí a muertos, digamos que todo aquel que es el primero de mi trabajo, toda su vida a muertón Yo mañana a la habitación y que te pedí cámara y no me quieren dar a María Fernández. ¿Mañana por qué? ¿Por qué? No, porque son una especie de espineta. Sí, son todos. Yo pedí cámaras como... No me variaron. Bueno, ya les caen. ¿Y no? Y no. Gracias.